buenos días amigos colegas compañeros de la farándula buenos días después de un buen ratito libre un buen tiempo libre volvemos de nuevo a la triste realidad señores vamos a darle pobre pero feliz y agradecido con nuestro padre dios que hoy nos da una nueva oportunidad de tener la dicha de venir a trabajar ya que muchos ya no hoy no pudieron levantarse el día de hoy quedaron acostaditos en su cama muchos enfermos muchos más que enfermos pero bueno ni modo parece que hay hielo en el camino parece que hay hielo si vienes por aquí abusado porque luego te rapas hasta adelantito lo vamos a averiguar aquí lo vamos a averiguar a ver si antes no no nos damos un zapotazo nos vaya a pasar lo que lo que al 15 allá en Cocula allá enfrente de la casa de Chabela que se da un santo madrazo cayó con la pura cara y trae una bolsita de chicharrones no pero pues no la soltó era la botana para seguir chupando hasta que un chiquillo llegó y lo levantó y ya andaban juntando los pedacitos de chicharrones llevaban babuchos y llevaban eh amigo métase el cabo que traigo un carrito ya como quiera me tomó el vuelo no si hay hielo hay hielo y este este señor ahí nomás se me atravesó está muy feo esta cosa está muy feo esta cosa mucho muy resbaloso hay dispensa oiga señor carrito está muy resbalosa la subida hay dispensa por las saladas que le eché estará viejito no no la borta joven estoy enviado por el hielo nomás no se me atravesa y sigo con ese vuelo mira aquí la troca viene viene echando arena para que los carros y yo no nos resbalemos va bajando este amigo no es por nada no es por nada nomás no sea por este carrito que me hizo perder el vuelo segurito me parto la mauser aquí en la bajada porque venía hecho la mocha y este le calé aquí atrásito arriba cuando venía subiendo una un aceleroncito que le di y pues luego se sintió que patinó y quiso medio bailar pero por poquito le toca bailar con la más fea y yo hablando mal de este pobre hombre que se me metió un frente usted me salvó la vida si ve mucho hielo hay dispensa oiga ya se puede ver en las montañas que que está todo blanco ya será neblina que con el con el frío si su hielito pero no, no, no si si parece nieve si parece nieve y aquí vamos pasando por donde vive el señor Miguel el señor Miguel Aguilar de Cocula, Jalisco allá del barrio de San Pedro donde se dan los hombres aquí se la lleva tranquilón el amigo Miguel y aquí va el compañero delante todavía que no no quiere no quiere pisarle porque pues la verdad está resbaloso ya se va a ir el hombre para otro lado bueno pues muchas gracias amigo ya hay dispensa por las ofensas mira para que más me crean aquí está la prueba del hielito aquí sí sí está pero una barra de hielo en el piso y estos amigos aquí con con esta arenita están echando arenita para que para que se agarren bien las llantas y no se resbale porque si no de pura nariz nos vamos muy bien muy bien ya se terminó el hielo aquí no hay hielo y voy a entregar esta carguita aquí con los compañeros de de Jackie Mafrut y si Dios quiere tempranito para mi casa aquí a la derecha está barato el petróleo pero pues mi troque no lo quiere avienta mucho humo y cascabelea hasta eso que delicado el mañoso este quiere quiere petróleo del carito y hay que cumplirle sus antojos sus caprichos no me vaya a dejar tirado eso es todo eso es todo aquí mero es aquí mero es la cuestión y ya llegué de donde andaba bendito y alabado hacia el señor que nos dio licencia de llegar hasta este lugar ahora nomás vamos a darle vueltita aquí esta cosa y casi 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 el dinerito está en la bolsa pero los chicharrones de la cocula allá de donde es mi mujer de cocula Jalisco de donde se dan los hombres pues este ruso ya ya completó también a darle hasta searro a pelearle allá la nieve y a la montaña hay que cruzar el cerro esos rusos son corajudos no quieren ver a Ucrania ahí va el amigo Felipe asegurarlo para que no que no se vayan a robar una cajita de manzana y aquí me despido señores mandándole un saludo al colega el chamuquín el truquero más enamorado de ahí de de la bodega de la Zurco ánimo chamuquín también para todos los amigos del crucero de Cocula Santa Rosa ánimo